Y a pesar, a pesar de la urgencia con que muchos esperan la vacuna, en Wisconsin, la policía arrestó a un hombre que dejó fuera del refrigerador a más de 500 dosis de la vacuna de Moderna en el centro médico en el que trabajaba. Y él después aceptó que lo hizo intencionalmente. Rubén Pérez da tiene el reporte. Fue en ese hospital de Grafton, en las afueras de Milwaukee, donde un empleado de la farmacia hizo lo que nadie se imaginaría. Según el presidente del hospital, el empleado removió del refrigerador alrededor de 570 dosis de la vacuna Moderna. Después de interrogarlo, admitió que lo había hecho de forma deliberada. 57 de esas dosis que quedaron a temperatura ambiente habían sido administradas. Tienen que hacer algo porque hay mucha persona que se está muriendo del contagio, pues, y necesitamos la vacuna. Directivos del hospital aseguran que las personas que fueron vacunadas con las dosis expuestas a temperatura ambiente no corren peligro. Simplemente la vacuna es menos efectiva. Están en contacto con las autoridades de salud para los siguientes pasos a tomar con esas personas. El hospital despidió al empleado que echó a perder las vacunas y dio aviso al departamento de policía de Grafton, cuyos detectives iniciaron una investigación junto con el FBI y la Administración de Alimentos y Medicinas. Esta tarde, la policía anunció el arresto del ex empleado de este hospital. Su acción deliberada llenó de indignación a las cientos de personas que acudieron a este sitio de Milwaukee a hacerse la prueba del coronavirus, así como a quienes ya se han contagiado, como Jacoba. Esas vacunas eran muy necesarias y podían funcionar a mucha gente y por culpa de esa persona no va a pasar a nadie. Jacoba espera que ese incidente no vuelva a ocurrir en ningún hospital del país, sino todo lo contrario, que se acelere el proceso para que pronto se pueda poner la vacuna. En Wisconsin, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.